Bien, yo empiezo, robo una carta, vamos a ver, empiezo activando una carta mágica, el castillo de mecanismo antiguo, esto me permitirá subirle 300 y ataque a los mecanismos antiguos y cada vez que se invoque un monstruo le dará un contador, esta carta puede contar y sacrificarse para invocar un monstruo, mecanismo antiguo de sacrificio, cada contador es un sacrificio. Ahora voy a invocar al soldado de mecanismo antiguo en mano de ataque, con un contador en mi castillo y con 1600, no, carta de campo, activo una carta mágica, poder de galla, con esta carta mágica, todos mis monstruos tierra, les subirá 500 puntos de ataque, ahora activo el invocador de mecanismo antiguo, esta carta mágica me permite sacrificar un monstruo de mi campo para invocar un mecanismo antiguo de mi mano, e invocaré el godam de mecanismo antiguo. Ahora voy a dejar una carta de trabajo, ¡y acabo de metábala! Buen monstruo, ahora me toca a mí, genial, activo el sacrificio a los condenados, con esta carta sacrificaré un monstruo de mi mano, para destruir a tu cole. Ahora invoco a la valquiria del mago, que no estará mucho tiempo porque activo la dimensión mágica, y con esta carta puedo sacrificar a mi lanzador de conjuros para invocar otro mejor de mi mano, ¡hija del mago oscuro, invócate! ¡Ahora toca directamente! ¡No! 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 Me he checado directo el mancho! ¡No vienes, me chorro! ¡Ah! ¡Activa el taller de mecanismos antiguos! Esto me permite recuperar un monstruo de mecanismo antiguo de mi cementerio y elija el soldado. Ahora invoca el soldado de mecanismo antiguo en modo de defensa y acaba mi torno. En robot. Genial. ¿Sabes que me da igual que lo hayas puesto en defensa? Activo la destrucción hechicera. Cuando tengo un lanzador de conjuros en el campo, que es el caso, hija del mago oscuro, puedo destruir a uno de tus monstruos. Y ahora activo el entierro prematuro. Al coste de 800 puntos, puedo renacer a un monstruo de mi cementerio. ¿Adivina cuál es? Es el mago oscuro. Y te preguntarás, ¿cuándo lo he enviado yo a ese cementerio? Te recuerdo el sacrificio de los condenados, es la que me sacrifiqué. Ahora voy a sacrificar ambos monstruos para invocar esto. Invoco al hechicero de la magia negra. Invoco al hechicero de la magia negra. ¡Guau! ¡Y atago directamente! Fiste justo lo que necesitaba, atacarme con ese monstruo. Ahora puedo activar los cilindros mágicos. Las trampas no sirven contra mi hechicero. Hechicero anula su trampa y ataca directamente para ganar el duelo. ¿Cómo es que no sirven las trampas contra el hechicero? ¿Por qué no cae a la rueda? ¡Ah! 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 ¡Siguiente, por favor! ¡Bien! ¡Eso hay un duelo de me llamas! ¡Y yo voy a empezar este duelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy a activar la terraformación! Esta carta mágica me permite coger mi baraja y coger una carta de campo y añadirla a mi mano. Y escogeré el volcán. Y escogeré el volcán. Ahora mis monstruos de fuego tendrán 500 más de ataque, por eso voy a invocar el dragón de la llamarada solar, con 2000 de ataque, ahora pondré una carta boca abajo. Ahora, acabo mi turno y el efecto del dragón de la llamarada solar te quita 500 puntos. Solo sabes hacer eso, que tal que me guste, entonces esto funciona. Voy a envidiar al cementerio a Alfa, el guerrero imán, Beta, el guerrero imán y Gamma, el guerrero imán, para invocar desde mi baraja. ¡A Valkirion, el guerrero de Magna! ¡A Valkirion, el guerrero de Magna, el guerrero de Magna, el guerrero de Magna, el guerrero de Magna. Por el momento, activo la carta de la santidad. Esta carta mágica nos permite robar a los dos hasta que tengamos 6 cartas en la mano. Bueno, pues yo también robaré hasta que tengas eso. Y ahora, sacrifico mis tres monstruos, para poder invocar al gran dios egipcio, que tú me habías robado y yo recuperé. Bueno, tú no, el otro dule, tú el de Magna no, bueno, en fin. ¡Slyfer, el dragón volador! ¡Sala al campo! Ahora, activo las reglas antiguas. Esta carta mágica me permite invocar a un monstruo de 5 estrellas o más de mi mano. ¡Calavera, invocada! ¡Adelante! ¡Calavera, invocada! ¡Tengo su dragón de la llamarada solar! ¡Backfire! ¡Mi dragón de la llamarada solar! ¡Slyfer, ataco directamente! Porque tengo 3 cartas en la mano, con lo cual siempre es mini. Y ahora, dejo una boca abajo. ¡Y acabo mi turno! Rafa. Genial. Activa el renacer del monstruo a mi dragón de la llamarada solar. Ahora, activo... ¡El cambio de fidelidad! ¡Ad tu calavera! ¡Pero espera! ¡No hace falta que me la des! ¡Te la sacrifico! ¡Junto a mi monstruo! ¡Para invocar a mi mayor carta! ¡Es el dragón tirano! ¡Acheque! ¡Ja! Hiciste justo lo que quería. Ahora, activo mi carta boca abajo. ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! ¡Me temo que este duelo te viene grande, Yogi! ¡A mi dragón tirano no se la puede asignar con ninguna carta de trampa! ¡Fuerza del espejo! ¡Muy gracias! ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! Gracias.